qué tal buenos días buenas tardes buenas noches yo soy Héctor de León y este vídeo es un vídeo especial especial grabado ahorita porque ahorita está pasando algo con el SAT entonces los que han llevado mis vídeos de facturación electrónica este va a ser una extensión del curso básico es decir este va a estar en la lista de los seis vídeos que ya hice para timbrar como un extra es para que ustedes no dependan del SAT cuando están generando la cadena original la cadena original esta se forma con el archivo este que se llama xslt pero si como en mis vídeos lo siguen haciendo el día de hoy especialmente el día de hoy está pasando esto quise grabarlo mientras está la pincha borración del SAT ahorita se fijan aquí llega y tómala marcó un error error de compilación de xslt esto por qué pasa lo que pasa es que estamos utilizando un archivo que bajamos del SAT este archivo es este lo abrí es este archivo que lo tengo permítanme este archivo del SAT nos sirve para crear la cadena la cadena original se fijan está fallando hoy porque está fallando porque esta estupidez y varias estupidez es urls que tiene el SAT yo las pongo pues están fallando entonces el archivo del SAT cuando tú lo bajas tiene referencias a otras urls que algunas están fallando el día de hoy entonces para que no dependamos de esas urls y tenerlo todo nuestro servidor yo en el proyecto agregue prácticamente agregué todos los archivos para que ya no tengan dependencias para afuera entonces se fijan este archivo xslt está fallando porque porque varias urls no tiene acceso a varias urls están caídas maldito SAT yo ya como agregué todas las las xslt aquí y los pueden descargar aquí abajo en la descripción esto yo abro este ahora por ejemplo visual studio 2017 y este no falla porque porque ya todos tenemos local entonces ya no dependemos del SAT para generar la cadena original prácticamente vamos al programa y aquí cambiamos la ruta por ese que la ruta viene siendo nada más dejen ver aquí es xslt aquí agrego xslt y es donde tengo el archivo cadena original 3.3 xslt el cual hace acceso a recursos locales que están aquí a todos estos ya no tengo que estar utilizando internet y aparte es mucho más rápido entonces vamos a hacer la prueba y se fijan como ya está local haciendo acceso al local fs permítame permítame puse mal algo en la cadena está mal la la ruta xslt 33 xslt a ver y fue porque me faltó aquí un 33 33 hasta entonces ahora sí disculpen la otra pendejada que es ahora sí se fijan ya de hecho hasta es más rápido y ya ahora sí ya pasó entonces el error se resuelve de esta manera ahorita si le está fallando pues háganlo bajen la carpeta que está abajo y se fijan ya timbró timbró al archivo entonces este bueno cuando se resuelve espero les haya servido esto es sobre cómo no depender del SAT para generar la cadena original hasta luego y gracias por el vídeo saludos vamos a ver